Música Arrancando básicamente de evaluar la respuesta en quintales de la fertilización o no, en dos estrategias, una estrategia media de la zona y una estrategia sin fertilizantes, cero. A partir de ahí la propuesta fue llevarlo a un simple margen bruto y poner el número, saber cuál es la respuesta en dólar en este caso, que le queda al productor después de plantear la estrategia sin acón. Hay un detalle que no es menor que es la deficiencia de nutrientes que tienen los suelos en nuestra zona y la respuesta está en la vista. La respuesta desde el punto de vista de quintales y en el bolsillo después del productor en el momento de analizar el margen bruto. La reunión de hoy, es decir, el taller de hoy es darles herramientas a los chicos, a los comerciales, para que puedan vender fertilizantes. Y las herramientas estas básicamente se tratan en herramientas productivas, económicas y financieras. Lo que nosotros le queremos demostrar al productor es que si invierte en fertilizante, el retorno lo va a tener en el bolsillo. La idea es el cultivo de maíz desde que se siembra hasta que se cosecha, son alrededor de 6 meses, es donde vos tenés que invertir plata, invertir dólares diríamos, pero el retorno que se quede tranquilo que va a ser mucho mayor que la inversión. El producto nuestro premium que tenemos que es el N-Total es un fertilizante nitrogenado con la posibilidad de poder aplicar en superficie y con la gran cualidad de que no tiene pérdidas de nitrógeno a la atmósfera a través del nitrógeno gaseoso en forma de volatilización. Hoy además le vamos a dar algunas herramientas, tanto económicas como financieras, para poder pararse adelante de un productor y explicarle cómo realmente funciona esto. El cultivo de maíz cuando más requiere el nitrógeno es a partir de B6 y hasta estado de floración. El N-Total Plus está diseñado para aplicar en superficie y justamente en ese momento cuando el cultivo realmente lo necesita. El productor por ahí se refiere a gastos y fertilizar no es un gasto sino que es una inversión. Eso estamos tratando de inculcarle un poco a la gente nuestra en el campo de la venta y que al productor le hagan entender que cada peso que ponen o cada dólar que ponen es una inversión para recuperar más dinero. Son talleres y experiencias a campo en los cuales se comparan distintos tipos de fertilización con inclusive testigos. Bueno, y ahí se está viendo que no es que uno gana más plata sino la plata que deja de ganar cuando no fertiliza, obviamente a eso me refiero. Entonces ahí los números son abismales cuando uno no fertiliza la plata que deja de ganar. Ejemplo, el año pasado que fue muy lluvioso, hay ensayos en los cuales el testigo sin haber fertilizado absolutamente nada, estaba alrededor de los 90, 100 quintales o 9 toneladas por hectárea y uno dice, qué lindo rinde. Bueno, pero cuando uno se va a los que están fertilizados que le dio 140 y vio el productor que dejó de ganar 40 quintales por hectárea. O sea, esa es un poquito la idea de este taller. Tienen que entender que si no fertiliza deja de ganar mucho dinero. Entonces eso es un poquito la tarea de nuestros técnicos en la calle para que hagan un poquito de extensión sobre todos estos temas y que el productor entienda que el objetivo final de ellos es ganar dinero. Siempre decimos que no vendemos ni agroquímicos ni fertilizantes sino que vendemos un todo, un combo. Dentro del combo nuestro viene el asesoramiento, obviamente el producto, en este caso fertilizante. Tenemos la planta en pilar que eso nosotros le apostamos muchísimo a todo lo que es el mezclado de fertilizantes. Hacemos, como quien dice, fertilizantes a medida. Y bueno, eso es importante. El técnico nuestro en el campo, atender al productor, hacer el análisis de suelo, hacer la interpretación de ese análisis, hacerle la mezcla a medida, llevárselo al campo y hacer el ciclo completo, hablando de fertilizante, es un poquito el objetivo nuestro. Tratamos de dar un servicio y estamos convencidos de que esto no pasa solamente por un precio de un producto sino de un todo, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que no va a quedar lotes sin fertilizar, ¿no? En un futuro, ¿se prevé eso? Sí, en el corto plazo. Por lo menos en la zona que trabajamos nosotros, estamos hablando de una zona que tiene de promedio menos de 15 partes por millón de fósforo, deficiencia de azufre, de zinc, más con materia orgánica aproximadamente de dos. Yo no visualizo la producción de maíz en los próximos 10 años sin fertilización. En la actualidad, difícilmente hay productores que no fertilizan, son muy bajos la cantidad de productores que no fertilizan, pero la cantidad de kilos va a ir aumentando considerablemente en los próximos 10 años, definitivamente.